Juan Lobato está con nosotros, secretario general del PSOE de Madrid. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Un placer. Bueno, contesté directamente al consejero que dice que están ustedes haciendo uso propio de este conflicto de la sanidad. Bueno, quienes están en defensa de lo suyo son la familia maileña, ¿no? Que son las verdaderas víctimas, ¿no? Es la señora Ayuso la víctima de que por primera vez en 40 años mucha gente, el centro de salud al que iba con normalidad a una surgencia de su hijo, de sus padres, no esté funcionando y no tenga médicos, ¿no? Entonces, claro que la gente está en Madrid defendiendo su interés a una sanidad que les dé seguridad y tranquilidad, claro, coincido. Pero fue una manifestación politizada, fue una manifestación contra Ayuso, porque es verdad que se vieron algunos carteles, algunas pancartas de Más Madrid, también del Partido Socialista, algunos alcaldes del Partido Socialista marcharon en esa manifestación para la sanidad. Fue una manifestación de ciudadanos, de familias de toda la comunidad que lo que vienen es a defender esto. Y había ahí muchísima gente que había votado a Isabel Díaz Ayuso, muchísima gente en esa manifestación, incluidos, por cierto, muchos profesionales sanitarios, ¿no? Y esto es una circunstancia que yo creo que el gobierno regional tiene que tener un mínimo de sensibilidad a lo que ha pasado, ha sido histórico el volumen de gente que había para una manifestación, ojo, autonómica. Porque en Madrid estamos acostumbrados a grandes manifestaciones con temas nacionales, la guerra, bueno, un montón de manifestaciones de temas de país, ¿no? Pero que un tema autonómico como es la sanidad tan claro haya movilizado tantísimas familias en Madrid, yo creo que es una llamada de atención a todos los políticos. Y después de un hito histórico como este, la respuesta tiene que ser de ese mismo nivel, por parte de los políticos, me lo digo a mí mismo el primero. Es decir, oiga, si hay esta reclamación, tendremos que responderla. Y se puede responder de dos maneras, o con soberbia y prepotencia diciendo que estos son tres políticos en vez de cientos de miles de familias, o con la sensibilidad y la inteligencia de buscar soluciones y propuestas que ayuden a la gente. Lo que pasa es que dicen desde el Partido Popular que este problema es común a toda España y que solamente se protesta de una manera tan intensa en Madrid. Ahora también se está diciendo que se va a protestar, se va a hacer otra manifestación en Andalucía. Que también gobierna el Partido Popular. Yo creo que se reivindique, esto es positivo. Es verdad que habrá problemas en todas las comunidades autónomas, pero solo en Madrid somos los últimos en inversión en atención primaria. Solo en Madrid tenemos 1,5 médicos por cada mil habitantes. Los últimos, los peores de España. Solo un 11% de inversión en atención primaria. Es que somos los últimos, de verdad. Y eso es lo que está colapsando y cayéndose. La atención primaria y esas urgencias que han funcionado perfectamente durante 40 años. Lo que la gente se queja es de que Madrid, que es una gran región con una gran capacidad, en vez de ir a mejor vaya a peor. Si es que ese es el único drama. ¿Por qué vamos a empezar a ir a peor en vez de ir a mejor? Eso es lo que la gente necesita respuesta y nosotros estamos aquí para darse. Sí, porque desde el gobierno de la comunidad se dice que se han invertido mil millones más incluso los presupuestos del año que viene en Sanidad. Pero ustedes denuncian que en per cápita, la inversión per cápita es menor que en otras autonomías. No solo la inversión per cápita, también la inversión total. Claro, es que si comparamos los presupuestos de años anteriores con el que viene, vamos a ver la realidad. En 2021, que es el último año cerrado, 2021, se gastó en Sanidad en Madrid 10.300 millones. Y ahora resulta que presupuestan para 2023 9.700. Es que presupuestan para el año que viene 600 millones menos de lo que tuvimos que gastarnos el año pasado. Claro, es que esto es menos, no más. Y esto supone que las listas de espera, como ha pasado en Madrid desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso, han pasado de 619.000 a 933.000 madrileños. Que las urgencias están cerrando. Claro, es que menos es menos y no más. Aseguran que es que no hay médicos. Usted dice que rectifique y que vuelva al sistema de antes. ¿Cómo sería ese sistema? Pues mira... Con la situación que tenemos actualmente. Es que el problema que tiene el Partido Popular, de verdad, yo soy muy respetuoso y muy educado, ya lo sabéis. Pero claro, decir que no hay médicos, seis meses después de haber despedido a 6.000 sanitarios, cuando yo en ese momento, con una lealtad absoluta, le mandé una carta a la presidenta, le pedí que no despidiera a esos sanitarios, que se habían dejado la piel en la pandemia, pero sobre todo, que es que iban a ser necesarios. Y claro, después de despedir a 6.000, hace seis meses, que no hace diez años, hace seis meses, decir hoy que es que no hay médicos, es que un poquito de seriedad en la gestión y de rigor. Usted está proponiendo o va a proponer dentro de unos minutos ese plan de choque para mejorar y revertir la situación que ustedes consideran que es tan negativa. ¿En qué consiste? Si nos puede dar algunas líneas. Es un plan de mejora de la calidad del servicio público, que se basa primero en el pacto por la salud que ya presentamos en el mes de enero, donde por desgracia preveíamos todo lo que ha ido pasando después y poníamos ya medidas. Ahora necesitamos dos líneas de actuación. Una urgente. La urgente es recuperar tal y como estaba lo que funcionaba y lo que funcionaba bien desde hace 40 años. Es decir, que todas esas urgencias que atendían a millones de personas se mantengan con los equipos que tenían apenas hace tres o cuatro semanas. Y segundo, los cambios de fondo estructurales. Hay dos líneas de trabajo clave que están abandonadas en Madrid. Uno, la prevención y promoción de la salud, que no solo nos ayuda a tener más calidad de vida por atajar ante las enfermedades, sino que es lo que da sostenibilidad económica al sistema. Si atajas una enfermedad antes, te ahorras miles de euros en tratamientos posteriores. Y segundo, la atención primaria. Es que la atención primaria es el punto donde conseguimos que la calidad sea máxima en el sistema en Madrid. Y es precisamente en lo que más hemos bajado y es precisamente en lo que somos los últimos hoy de toda España, en atención primaria. Señor Lobato, acaban de comentar nuestros colaboradores en la tertulia. Me imagino que el señor Lobato condenará los gritos contra la presidenta Ayuso tildándola de asesina, asesina que hubo en esa manifestación también. Por supuesto, vamos. Y con toda la contundencia. Mira, yo recuerdo en el mes de agosto que puse un tuit que la gente se sorprende y a mí me da rabia que se sorprendan. Un tuit de apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque le hicieron en un concierto, no sé dónde era, un concierto con un monigote suyo como le daban con un palo o algo así. No sé si recordáis la circunstancia. Y yo pues un tuit de todo apoyo y cariño a la presidenta de la Comunidad de Madrid en que no se hagan estas cosas. Y por supuesto, yo no oí ningún grito de este tono que decís el domingo, pero si lo subo, mi condena absoluta, vamos. ¿Están grabados? O sea, quiero decir que están grabados, con audio, con vídeo... Pues mi condena más firme, vamos, y además cosas que se leen en redes sociales sobre ella, sobre mí, en fin. Yo creo que el punto de crispación en el que está una parte de la sociedad es absolutamente indeseable. Y yo, uno de mis objetivos en política, de los prioritarios, es que haya convivencia, que la gente viva más a gusto, tranquila, que podamos compartir espacios comunes aunque tengamos discrepancias, hombre. Y más allá de, bueno, que la manifestación ha sido masiva, con un gran seguimiento, bueno, se ha considerado un éxito para Mónica García, concretamente para Más Madrid, porque de alguna manera ella ha sido la promotora, ¿no? O la que, por lo menos, durante años ha estado liderando estas mareas blancas. Bueno, yo creo que aquí, quien ha liderado esto son las familias madrileñas, muchas plataformas ciudadanas, y yo, desde luego, en política, huyo de apropiarme de éxitos de otros. Eso es algo que tengo muy claro, ¿no? Y además no se trata de apropiarse de nada. Yo fui a la manifestación como padre de tres hijos, y como un ciudadano y una familia madrileña más, ¿no? Y fui a escuchar y a expresar también mi opinión como familia. A partir de ahí, hombre, yo creo que una cuestión importante es que reivindiquemos y que protestemos. Pero yo lo que estoy aquí es para poner encima de la mesa un proyecto, una alternativa ser y solvente para Madrid. Para que Madrid, después de 28 años, haya una regeneración entre oxígeno y haya un nuevo gobierno que asuma la tarea de, con orden, con tranquilidad, con moderación, superar estos 28 años y que entre ese oxígeno y esas nuevas energías que creo que hacen falta en Madrid. Porque su rival es Isabel Díaz Ayuso, pero también es más Madrid. Porque supongo que la intención del PSOE era ganar también a más Madrid, pasar a más Madrid. La intención del PSOE es presidir la Comunidad de Madrid. Y creemos, como decía, que después de 28 años, igual que ha pasado en otros territorios de España, la Comunidad de Madrid necesita regeneración. Y yo, desde luego, asumo el reto y quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid, entre otras cosas, por lo que vi el domingo, por esa exigencia de tantos ciudadanos, de que Madrid vaya mejor, de que en Madrid haya una economía que crezca. Y hemos hablado mucho en este plató de economía en otras entrevistas. Madrid tiene un potencial de desarrollo enorme. Y yo quiero ser presidente para que todo ese potencial salga adelante. ¿Y mi rival cuál es? Mi rival son 28 años de dinámica que hay que cambiar. ¿Y cómo hay que cambiarla? Pues yo creo que el Partido Socialista, que es un partido transversal, que representa mayorías, que representa a la gente que quiere avanzar. Hay otros partidos más a la izquierda que tienen una ideología más determinada y que representan, bueno, pues a una parte concreta, específica de la sociedad, que tuvieron un buen éxito electoral. Es verdad el caso de Mad Madrid, que empató con el PSOE a un 0,01% de distancia en las últimas elecciones. Pero nosotros aspiramos a representar lo que es el PSOE. Señor Lobato, ¿qué suma, qué aporta Reyes Maroto a este proyecto socialista en Madrid? Bueno, pues suma muchísimo. Primero serán los militantes quienes decidan en esas primarias que hay por delante. Pero, hombre, yo estoy contento de que haya dado un paso al frente. Es una mujer madrileña que lleva décadas en Madrid viviendo y trabajando. Y luego lo que aporta es solvencia, seriedad. Una mujer extraordinariamente trabajadora. Y yo creo que eso es lo que necesita también la comunidad, pero también la ciudad de Madrid. Una gestión ordenada, eficaz, limpiar las calles y tener un proyecto que ilusione y que represente algo. ¿Qué quiere ser Madrid de mayor? Yo esa pregunta la hago mucho y encuentro pocas respuestas por desgracia en el gobierno autonómico y de la ciudad de Madrid. Así que yo creo que es un paso al frente muy importante. Y sobre todo, dedicarse a la ciudad de Madrid. Dedicar los próximos diseños. ¿Era necesaria tanta dilación en los plazos para conocer el nombre de Reyes Maruelos? Que nos han tenido en ascuas. Finalmente una persona del propio gobierno socialista. Pero, ¿cómo dilación? Se ha hecho antes que nunca. Siempre se hacía recordar en febrero, marzo eran las fechas ordinarias de designación de candidatos. Y este año tomamos la decisión de adelantarlo todo tres o cuatro meses para que cuanto antes lo tuviéramos mejor. Lo que pasa es que ese ambiente de quinielas y de nombres y de... Eso, da igual que lo hagas dos años antes que vas a tener el mismo ambiente de quinielas. O sea, yo estoy muy contento de la expectativa que ha generado la candidatura a la ciudad de Madrid. Es evidente que estamos ante un año de cambio de ciclo político y que hay una expectativa de cambio de muchísima gente que, bueno, que lo hemos visto, que se ha concretado en ese deseo de conocer cuál iba a ser la apuesta del PSOE. ¿El hecho de que siga siendo ministra hasta el mes de abril? Bueno, hasta el mes de abril o hasta el momento en el que decida el presidente el gobierno. Los gobiernos ya sabemos que los nombres y los cés al presidente y él será el que decida el momento en el que considera oportuno hacer ese cambio de gobierno. Pero, bueno, yo creo que es perfectamente compatible, claro. De cara también a las próximas elecciones, ¿cómo cree que le puede afectar? Bueno, parece que el PSOE está dando por hecho que no va a ser bueno fuera de Cataluña la decisión de derogar el delito de sedición. Están abiertos ahora quizá a también reformar el de malversación. ¿Eso cree que le puede pesar al socialismo, a usted como socialista madrileño? Yo creo que la gente está en las cosas de comer. La gente está en si hay trabajo o no hay trabajo, si vamos a ser capaces o no de controlar la inflación, si vamos a poder poner la calefacción bien o vamos a tener que estar con problemas de suministro de energía. Yo creo que la gente está en eso. Hubo una decisión que fue el tema de los indultos hace, no me acuerdo, hace un año o año y medio, que parecía que iba a ser el fin del mundo y el problema catalán ha pasado de ser el tercer problema a ser el 41 hoy. Es decir, hay 40 problemas más importantes para los españoles que Cataluña. Yo creo que entre 2017 y hoy ha cambiado muchas cosas y entre otras es esta convivencia que es mucho más agradable. Por lo tanto, yo creo que eso va a afectar mucho menos que lo otro, que son las cosas de comer, que es lo que de verdad afecta a la gente. Es que tampoco están bien las cosas de comer, precisamente la factura de la luz disparada, la inflación está en el 7,2. La segunda mejor de Europa, solo está Francia mejor que nosotros. Pero la subyacente sigue siendo muy alta y los precios de los alimentos han crecido un 15%, la gente está pasando mal. Yo creo que lo importante es esto, que la gente tenga trabajo, hay más empleo que nunca en la historia en España, nunca ha habido tanto empleo como hay hoy en este país, que la inflación se controle, que es verdad que es alta, pero claro, en Europa está en el 10 y pico y aquí está en el 7 y pico, pues bueno, estamos controlando la mejor que el resto de países. La energía, efectivamente, a ver qué pasa con esas posibilidades de cambio en la guerra de Putin contra Ucrania. Yo creo que eso es el tema clave, sinceramente. Señor Debato, me he fijado, yo soy observador y me gusta. Usted suele vestir siempre de traje azul, azul vivo, hoy viene mucho más oscuro, no sé si obedece algo. Este traje tiene un tiempo ya, lo he usado bastante y también en la asamblea, hombre, es que hoy estrenabais plato, es la primera vez que vengo a este plato magnífico que tenéis, así que... Y otra cuestión que me preocupa, ¿los niños siguen durmiendo bien? Pues mira, hoy he tenido mala noche, tengo a la bebé con fiebre y hemos tenido mala noche. No sé si me notan las ojeras, porque además no me he maquillado, pero bueno, hoy regular, pero vamos, nada grave. Bueno, pues en cualquier caso, muchas gracias por haber acudido esta mañana otra vez a Buenos Días Madrid y nada, nos quedaremos también pendientes de esa rueda de prensa que va a dar a continuación para explicarnos esas líneas. Ese plan de choque. Ese plan de choque para la mejora de las urgencias extrahospitalarias. Un placer. Gracias.